Señor entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia Digan angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Este es el estado final de la humanidad es el estado pre-rapto y mira lo que dice porque las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria Versículo 28 cuando estas cosas comiencen a suceder cuando tú seas un testigo ocular de estas cosas Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Alguien debió decir amén aquí Pon la mano en tu corazón y dile Padre gracias por mi redención Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Voy a leer una vez más el versículo 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder cuantos de los que están aquí pueden decir que estas cosas ya están sucediendo Si usted no puede decir eso usted está viviendo en otro planeta Usted es un marciano y se va a volver verde en un ratito Cuantos saben que estamos viviendo en los postreros días Cuantos saben que estas cosas ya empezaron a suceder Cuantos saben que el final de los tiempos ha llegado Pero mira lo que dice aquí Cuando estas cosas comiencen a suceder Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Yo no sé si tú notaste que aquí dice que el ambiente pre-rapto El ambiente pre-segunda venida del Señor Es un ambiente donde la gente está lleno de angustia por la expectativa de las cosas que van a suceder Que no están sucediendo pero van a suceder Se están dando cuenta eso es lo que dice aquí Y dice que el corazón de la gente va a desfallecer por esa expectativa Pero alguien diga pero para los redimidos es diferente Usted tiene que estar erguido levantado a su cabeza Porque la redención que usted está esperando Aquello por lo cual Dios te salvó te levantó y te ungió Ya viene tu propósito ya viene la gloria ya viene Cristo ya viene Entonces va a haber dos tipos de personas Va a haber un tipo de personas Que está literalmente frustrado Angustiado Desfalleciendo Y va a haber otro tipo de personas Que está erguido Caminando derecho En esperanza En gozo En bendición Porque ya nuestra redención viene Aquí hay dos palabras La palabra el guíos en inglés es look up Y en griego es anakipto Que quiere decir levantarse uno mismo Levantarse uno mismo La palabra Siguiente es lift up Que viene del griego epaíro Que quiere decir levantar o elevarse bien alto Exaltación propia ¿Por qué te digo esto? Porque usted tiene un deber En medio de esta situación Por más difícil que se ponga Por más horrible que sea la imagen Que nos enseñan las noticias Por más que la gente hable Del virus y del hambre Y de la situación política Usted tiene que levantarse a sí mismo Porque usted está viviendo bajo una promesa Se puede derrumbar todo Pero la palabra de Dios sigue siendo firme Para su pueblo Bajo ningún concepto vayas a creer Que a Dios se le está escapando esto de la mano Él está en control Yo dije Él está en control Él está en control Díselo que está a tu lado Dios está en control Al ver las señales La actitud nuestra debe ser gozo Lo voy a decir otra vez Cuando tú seas un testigo de las señales La actitud debe ser gozo Tenemos que tener paz en medio de la tormenta Tenemos que saber Que la palabra de Dios se va a cumplir Que nunca vuelve vacía al Señor Que los cielos y la tierra pasarán Pero su palabra nunca pasará Sin embargo esto no es lo que vemos En muchos cristianos Esta no es la actitud La actitud que el Señor quería En el final de los tiempos Para su iglesia No es la actitud que La mayoría de los cristianos Nacidos de nuevo Y llenos del Espíritu Santo Exhiben No La mayoría de los cristianos Están tan friqueados Como el mundo Ah me van a dejar solo ¿Verdad? Ah no, no es con ustedes ¿Verdad? Yo me estoy predicando yo solo ¿Verdad? La mayoría De los cristianos Y no estoy generalizando No estoy diciendo todos Pero la mayoría de los cristianos No tienen una actitud de gozo Ante las cosas que están pasando Están tan angustiados Y tan abrumados Como el mundo lo está Por lo menos Para disimular Dile al que está a tu lado Eso es para ti Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta Porque el enemigo Constantemente Secuestra la narrativa De los hechos que están Aconteciendo Permítame explicarle La narrativa La narrativa Es literalmente La perspectiva De las cosas Que están sucediendo Y lo que el enemigo Hace Es que el Cambia tu percepción De la realidad Latente Que tú puedes ver La narrativa Es secuestrada Constantemente La perspectiva La perspectiva De Dios Se pierde Porque el enemigo La deforma Para hacerte Pensar algo Que no es real Y así mismo Como el enemigo Engaña al mundo Entero Interpretando Para ellos Una realidad Llena de temor Así el cristiano También le compra La babosada Y la basura Al enemigo Y comienza a ver Lo que el enemigo Quiere que veamos Fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y temor Viene por el oír Cualquier cosa Que no se alinea Con la palabra De Dios Y lo que el enemigo Hace Es que Secuestra La perspectiva De Dios La realidad De Dios Y cambiando Te a ti Esa narrativa Hace que tú Veas Lo que el quiere Que tú veas Para que en vez De caminar En fe En gozo Y en victoria En este tiempo Usted camina En temor Hace mucho tiempo Había una película Muy interesante Un yate Naufraga En una isla Abandonada Y de toda La gente Lo único Que sobreviven Son dos niños Un varoncito Y una hembrita Los niños Tienen que Sobrevivir Y sobrevivieron En esa isla Abandonada Aprendieron A cazar Aprendieron A hacer Fuego Aprendieron A comer Legumbres De la naturaleza Aprendieron A hacer Jajaja Si porque Para sobrevivir Tenían que hacerlo Yo sé Ay no Pero como yo soy evangélico Yo no lo hubiera hecho Mira Freco A medida Que ellos Fueron Creciendo Como que Él dijo Adiós Que fue Con esta Muchacha Oye Se te quedó La hoja Allí Y la cosa Es Que se fueron Enamorando Y Instintivamente Descubren El acto De Lémoire Mira Lo tuve que Decir en francés Para que no me acusen Lémoire Pero entonces Ellos comienzan A hacer El jujujaja Y ella sale Embarazada Porque Que tu crees Que pasa Cuando están Haciendo Jujujaja Aunque sea En una isla Solitaria Aunque sea Entre cocos Y palmera Yo no Yo tuve que Aconsejar Un papá Que la joven Lamentablemente Salió Embarazada Y él Estaba Tan En negativa Que él Decía Yo no sé Que pasó Pastor Pero yo sé Que ella No me faltó Ella Ella si te Falto Porque mira La barriguita Y el nieto Que viene Pa' Ande Ti Entonces Ella sale Embarazada Pero ellos No saben Nada Ellos no Leyeron Ningún libro Ni vieron A youtube Ni vieron Nada de eso Y lo interesante De esa película Porque no era una película De mal gusto Era una película Que trataba Con lo que Verdaderamente Desde un punto De vista Antropológico Podía pasar Con una gente Que crecía Desprovisto De la sociedad Del contacto Con la sociedad Y lo que más Me llamó la atención Fue que ellos Instintivamente Descubrieron El acto Del amor Pero en el momento En que ella Iba a dar a luz El instinto Le falló Cuando este muchacho Ve a esta joven Llorando Sangrando Retorciéndose De dolor Él estaba Desesperado Es una película Muy interesante Y él estaba Desesperado Y ella lloraba Y él lloraba También Y él no sabía Qué hacer Y él corría De aquí para allá Y no sabía Qué hacer Hasta que Salió El muchachito Ahora mira Porque te digo Esto Porque lo que Estaba trayendo Vida En un momento Él lo vio Como algo Dañino Que traía Muerte Él vio Ese dolor Él vio Ese momento Difícil Como algo Destructivo Sin embargo Era algo Que iba a traer Vida Ahora bien ¿Sabes por qué Te digo esto? Porque el Señor Comparó Su venida Como los dolores De parto De una mujer Y hay gente Que no está Entendiendo Que con cada dolor De parto Que nos enseñan Las noticias Jesús está Acercando A nosotros Y lo que la gente Ve como muerte Lo que la gente Ve como algo Dañino Lo que la gente Ve como algo Doloroso Nosotros sabemos Que traerá La gloria De Dios A nosotros Lo que el enemigo Hace Es que nos da Una perspectiva Totalmente opuesto A la realidad De Dios Para que no Caminemos En fe Sino en temor Y es por eso Que la iglesia No está Celebrando La venida Del Señor Está lamentando Lo que está Pasando En la sociedad Y eso está Mal Yo dije Eso está Mal Hoy yo he venido A decirte Nuestro rey Viene Nuestro rey Viene Nuestro rey Viene Y este es Un motivo De gozo Erguidos Y levanta Vuestra cabeza Motívate Y alaba Dios Porque hemos Llegado Al final De la humanidad Y Cristo Viene Es un privilegio Ser parte De la generación Que verá Jesús Descender En una nube Ah santo Es un privilegio Ser parte De la generación Que evangelizará El mundo entero Para la gloria De Dios Es un privilegio Ser parte De la generación Que recibirá El último vino Antes del rapto De la iglesia Es un privilegio Que un día Lo mortal Será cubierto De inmortalidad Y nos elevaremos Para estar Con Cristo Por los siglos De los siglos De los O no Pero la iglesia No está celebrando Eso La iglesia Está tan abrumada Tan angustiada Tan desesperada Tan asfixiada Con su tapabocas Tan complicada Con CNN Tan friquea Con quien va a ganar La presidencia Ay Dios mío ¿Qué es lo que va a pasar? Y el corona Y el COVID Ay me duelen los huesos Ya me dio Ya me dio Mamá Fue que torciste Una pierna Ah yo creía Que era el COVID A mí me está dando El COVID ¿Pero qué es esto? Dios mío A mí me está dando El COVID Papá Suéltate la correa Ah sí Es verdad Me estaba faltando La respiración Escucha esto La gente está muy abrumada En la época Donde deberíamos Tener nuestros hombros Erguidos Y nuestros ojos En el cielo Lo que hemos predicado Por tanto tiempo Lo que hemos esperado Por tanto tiempo Lo que los profetas Desearon ver Y no vieron Lo que la iglesia Ha estado esperando Ya viene Y nosotros Seremos la generación Vamos dale gloria A Dios Yo le hablé a usted De la semana pasada De como Elías Estaba concentrado En Dios Estaba intercediendo Porque Dios Le había dicho O le había puesto En el corazón Que se enfocara En él Pero como El siervo de Elías Estaba enfocado En la lluvia En la lluvia Que venía Y por eso Elías se mantuvo Lleno de fe Mientras el siervo Fue perdiendo la fe Porque si usted Pone sus ojos En cualquier cosa Que no sea Dios Su fe Se va a esfumar En este tiempo Usted tiene que estar Concentrado En el Rey de Gloria Tus ojos Tienen que estar Amarrados Y pegados Al cielo Alguien entendió Eso En Mateo 6 22 El Señor Lo enseña De esta manera Los ojos Son la lámpara Del cuerpo Y si tu ojo Es malo Dice Tu cuerpo Estará lleno De tinieblas Lo que entra Por aquí La percepción Que tú tienes De las cosas Es lo que va a hacer Que estés lleno De tinieblas O dice Si tu ojo Es bueno Lo que percibe Tu ojo Es bueno Estará lleno De luz Usted decide Si todos los días Usted se da Un bautismo Interno De fe O de temor Usted quien lo decide Usted quien lo decide Y hoy en día Hay muchos cristianos En las iglesias Lleno de un pánico Exactamente Igual o similar A los que no tienen Destino en Dios Y eso es una locura Yo digo Es una locura Por eso la gente A veces me acusa Y dice Ah pero tú Tú le quitas Importancia a las cosas Porque yo hablo Del COVID Y dijo Ah pues si nos vamos Nos vamos Pero es cierto La Biblia dice Que una vez Éramos esclavos Del enemigo Por temor a la muerte Pero cuando Cristo vino Yo sé que mi alma Está en sus manos Mi nombre escrito En el libro de la vida Y mi vida llena De Dios Tú te crees Que a mí me preocupa Morirme El morir es ganancia Ausente de este cuerpo Presente Con el Señor Entonces vamos a orar Para morirnos Claro que no Eso no hay que orar Eso viene solo Pero cuando vengo Usted se va contento Usted ve como En los roller coasters De Orlando Cuando uno hace Usted se va así mismo Con un grito Aleluya Morir es ganancia Amén En Mateo 14 25 Vemos a los discípulos Que están remando En medio de la noche Y están desesperados Porque el viento Es contrario Ellos se encontraban En medio Del lago Simplemente por Obedecer a Dios Y muchas veces Cuando tratamos De obedecer a Dios Las cosas Van a venir En nuestra contra En este momento O en este pasaje El viento Era contrario Y ellos estaban Agotados Estaban cansados Tenían hambre Estaban frustrados No podían entender Por qué Si el Señor Nos mandó A cruzar Estamos batallando Esto Cuanto alguna vez Se han preguntado Eso O sea la cantidad De cristianos Que está diciendo Pero Pero que es esto Que es este revolú Que estamos viviendo Si yo soy un hombre De Dios Si yo soy una mujer Yo no he pecado ¿Cuál es el asunto? Ellos estaban En medio de la mar Porque el Señor Le ordenó Y el viento Se estaba cobrando La obediencia De ellos Pero de repente Eso es lo que a mí Me gusta del Señor Que Él hace cosas Que nadie Está esperando Que nadie Ha visto Que nadie Se imagina Porque Hasta ese tiempo Nadie había Caminado Sobre las aguas Pero el Señor Le había dicho A ellos Yo voy a ir Con ustedes Y no habían Jet ski Ni lancha rápida No habían helicópteros Ni aviones Ellos no sabían Cómo Pero si sabían Que Él siempre Cumple su palabra Y de repente El Señor vino Caminando Sobre las aguas Hacia donde ellos Estaban Y hoy yo te vengo A decir Lo que el Señor Ha prometido No hay hombre Que lo pueda detener Cuando el Señor Te dijo Yo voy Él viene Yo dije Él viene Yo dije Él viene Yo me imagino Que antes Que el Señor Se acercara Muchos estaban diciendo No ya no va a venir Porque mira Son las 3 de la mañana Ya no va a venir Y otros estaban diciendo Y cómo va a venir Nadando Va a venir Nadando Él tiene un bote Y el re Más tan rápido Cuando Dios Te dice una cosa Tu trabajo Es creerlo El trabajo De Él Es honrar Tu fe Pero aquí Es donde viene El Señor Viene hacia ellos Y el enemigo Se roba La narrativa Y de repente Ellos Que están viendo Que el Señor Viene A bendecirles Comienzan A gritar Despavorido Porque creen Que Él es Un fantasma ¿Quién le dio Esa idea? El mismo Diablo Y eso mismo Es lo que pasa Al final De los tiempos Jesús dijo Que Él venía Pero Él iba a venir En medio De las tormentas Porque Él dijo Que iba a haber Guerras Rumores De guerras Iba a haber Oposición Pero Él dijo Que venía A buscarnos Y sabe Lo que el enemigo Quiere que la iglesia Vea Un fantasma No un redentor Y por eso Es que mucha gente Está Completamente Despavorida En este tiempo ¿Qué vamos a hacer? Porque va a ir ¿Pándo vamos a ir? ¿Pándo vamos a ir? ¿Y qué vamos a hacer? Porque el enemigo Se roba La narrativa Y te da Una narrativa Nueva Que usualmente Es opuesta A la palabra De Dios Es una perspectiva Diferente Pero es una Perspectiva Irreal Era un fantasma Venía a asustarlos Venía a hacerle daño Absolutamente no Asimismo Cuando tú Ve a la guerra Y los rumores De guerra Entiende Que nuestra gloria Lo que hemos esperado Ya viene No te pongas A mirar Otra cosa Ah pero Si tú crees Que todos ellos Cometieron un error Una sola vez No Ahí mismo Pedro Dice Señor si eres tú Yo quiero ir A donde ti Y dice él Ven Y Pedro Comienza a caminar Sobre las aguas Y comete El mismo error Permite que el diablo Se robe la narrativa Y de repente El diablo Le quita los ojos De Jesús Y lo hace Que lo ponga En las nubes En los truenos En las olas Y en el viento Y cuando eso pasa Se comienza a hundir Porque eso es lo que El diablo hace Y así se roba Tu gozo En un tiempo Como este Te desvía El enfoque Te hace mirar Lo que no debes mirar Tu vecino Que no tiene a Cristo Y es falta tuya Pero está bien Eso lo vamos a dejar Aparte Pero tu vecino Que no tiene a Cristo Tiene derecho A levantarse Y acostarse Con pastillas Pero usted Que entiende Que Cristo Dijo que venía Y si él lo dijo Él viene Amén No permitas Que el enemigo Se robe La narrativa La perspectiva De Dios En el libro De Job Capítulo 1 Y versículo 16 Mira lo que dice En el libro De Job Capítulo 1 Y versículo 16 Por el tiempo No vamos a ir Al hecho De que todos Pueden leer Y darse cuenta Y darse cuenta Que era Satanás Quien estaba Haciéndole daño A Job Y a su familia Pero mira En el versículo 16 Del capítulo 1 Aún estaba hablando Cuando vino otro Un hombre cualquiera Y le dijo Y le dijo a Job Fuego De quien De quien Eso fue una narrativa Que él se inventó El fuego No era de Dios El fuego Era de Satanás Si tú lees El contexto Satanás Quería destruir A Job No Dios Dios quería Protegerlo Dios había Hecho un cerco Dios le prohibió A Satanás Pasarse de la raya No puedes Tocar su alma Pero mira esto Fuego de Dios Cayó del cielo Que quemó Las ovejas A los pastores Y consumió Solamente Y los consumió Y solamente Escapelló Para darte La noticia Esa narrativa No es de Dios Pero fue lo que El enemigo quería Que se metiera En la cabeza De Job Porque si Job Decía Wow Si es Dios Que está chicharrando Lo que yo tengo En quien Voy a creer En quien Voy a confiar Y a quien Voy a aclamar Y así mismo Se siente Mucha gente Hoy en día Si el Cobi Fue Jehová Que lo mandó Como algunos Yo decidí Hace un par De días Que voy a Inventar Malas palabras Cristianas Y las voy a inventar Voy a hacer un diccionario Porque no es posible Yo quiero poder Decirle A algún individuo De esos que predican Disparate Pandereta Sin sonido Mira que cosa Más pentecostal Moño de hermana Religiosa Quiere decir Quiere decir Que está oprimido Moño de hermano Religiosa Y ellos van a decir Pero que es eso Un insulto Pero evangélico O no Mira este Sabes lo que tú eres Una Biblia Sin subrayar O sea que nadie La ha leído Te estás dando cuenta Como es la cosa ¿Tú estás viendo eso? Eso está débil Son insultos Evangélicos Aquí había un brother ¿Te acuerdas? Que le dimos Para orar un día Y dijo Señor En este día Llénalo de concupiscencia ¿Pero qué es? Él no sabía Lo que era eso Y yo dije A mí no Señor Dale una doble porción A él Por bruto Le dicen a Jó Fuego de Dios Fuego de Dios No era fuego de Dios Pero la narrativa Así mismo Hay mucha gente Que se está dejando Llevar de un montón De locos De un montón De instrumentos Diabólicos Este es el tiempo Para que tú estés Gozoso Porque Cristo viene Y tú estés seguro Porque Dios Está en control Y tú sepas Que Dios Te protege Te guarda Y te va a llevar Hasta el día De su redención Final Tus hijos Están en las manos De Dios Tu negocio Está en las manos De Dios Tu asignación Está en las manos De Dios ¿Alguien entiende eso? No, no te vas A volver loco No Hace años Que te volviste Pero eso es otra cosa Cuando el COVID Entró A mi vida Yo desde que sentí Que se me encaramó Esa cuestión arriba Yo dije Ahora que tú Te vas a dar cuenta De lo que es Tratar de tocar Un hombre de Dios Me dio Un día Me dio Un segundo día Y después COVID Patita ¿Para qué te tengo? Se fue Todavía no lo encuentro El malvado ese Pero tú te crees Que yo hubiera podido Hacer eso Es más Yo ni me enteré Que tenía COVID Hasta Hasta tiempo después Fui y me hice la prueba Y me dijeron Usted lo tuvo Yo me lo imaginé Si usted supiera Pero me lo hallé Que era demasiado débil Pero si yo hubiera visto 24 horas de CNN Yo hubiera estado Esperando morirme Ahí viene la muerte Ahí viene Mira por favor No le abran la puerta Si ven a uno Veteo de negro Que no es Halloween No Es la muerte real Y a mí Yo seguía haciendo todo Yo seguía haciendo Todo lo que tenía que hacer Y si te moría Ah viejo Pues como que vamos a vivir Por siempre ¿Verdad? Ah que El 80% De todas las personas Que adquieren COVID Tienen lo que se llama Mild symptoms Síntomas Muy Muy ínfimos Muy pequeños Como una gripe mala Como un flu Eso es todo Lo que pasa es Que la agenda política Que tienen hoy en día Es mostrarte Que los muertos Los muertos ya no saben Que hacer Te van a regalar Cuatro muertos Para que los entierres En algún sitio Yo lo voy a decir A ustedes una cosa Yo voy a decir A ustedes una cosa Si la cuarentena Funciona ¿Por qué En Home Depot No están sacando Camiones de muertos? ¿Por qué ellos No hicieron cuarentena? Home Depot Estuvo abierto Todo el tiempo Y yo no he visto Un solo camión Funeral Saliendo de Home Depot Si la cuarentena Funciona ¿Por qué De Winn Dixie No se están llevando Barcos De gente muerta? ¿Por qué ellos Siguieron abiertos? Y de Walmart Yo no he visto Que están abriendo El parqueo Para hacer una fosa Común ¿Ustedes han visto Alguna fosa De enterrar en Walmart? Y todo eso Estuvo abierto Eso es una tontería Es una manipulación Política Para infundirte temor Cuando usted Tiene que estar En el tiempo Más glorioso De su vida Porque Cristo Viene Yo dije Cristo viene Yo dije Cristo viene Yo dije Cristo viene Yo me fui a acampar Con unos primos De nosotros Estábamos muy contentos Y se desató Una tormenta Una tormenta diabólica Éramos muchachos Muchachos Yo siempre tuve El complejo De hippie Negro Se desató Una tormenta Nos rompe La casa de campaña La de barata Y toditos decimos Vamos a meternos En el gallinero Había un gallinero Era una finca De animales De un tío De nosotros Y no había Para donde agarrar ¿Para donde tú Vas a agarrar? Si no había Para donde ir Era como una boca De lobo Oscuro Todo Tú nomás veías Tú nomás veías Esto cuando Relampagueaba Tú veías A los primos Yo decía Pero hoy no somos Exploradores Y así Pero yo tengo miedo La cosa es que Para hacerte una larga Historia corta Nos metemos En el gallinero Yo no sabía En mi vida Que habían tantos animales Ese gallinero Era un zoológico Ahí habían ratas Ahí habían Culebras Y todas Las gallinas Gritaban Cada vez Que una cuestión Entraba Tú sabías Cuando entraban Bueno Nos picaron Las chinchas Nos picaron Los mosquitos Yo siempre creía Viendo películas De aquí de los Estados Unidos Que un gallinero Era como que tú Te acostabas así En la En la cosa de No Los gallineros De República Dominicana Son asesinos Ahí entraban Los ratones A tratar de robarse Los huevos Y después venía La culebra A tratarse de robar El ratón Y si tú Tratabas de espantar La culebra Te jalaba Un animal Por un lado Y tenía que tener Cuidado En Santo Domingo No habrá oso Pero los mosquitos Son más fuertes Que los osos El asunto es Que estábamos ahí Tranquilos Y esto Pero nosotros Sabíamos algo Y es que Por más difícil Que estaba haciendo Esa noche La mañana venía Y sabes qué La mañana llegó Y cuando llegó La mañana Se desapareció Todo el problema Y así va a ser Yo recuerdo Cuando nosotros Comenzamos a servirle Al Señor Que cantábamos Todos los días Cuán gloriosa Será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Y eso lo cantábamos Y lo cantábamos Y te mantenía Enfocado Te mantenía Enfocado A pesar de los problemas Las circunstancias Adversas Las vicisitudes Tú sabías Que venía Una mañana Y viene Una mañana Pueblo de Dios Viene una mañana Cristo viene En Números Capítulo 13 Versículo 30 Libro de Números Capítulo 13 Versículo 30 Entonces Caleb Hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión De la tierra Porque más podremos Nosotros que ellos Cuántos dicen Amén Pero Los varones Que subieron Con él Dijeron No Podremos Siempre hay un grupito Que va en contra De lo que Dios dice No podremos Subir contra Aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo Esto fue lo que ellos Dijeron Dijeron Que está a tu lado Presta atención Diciendo La tierra Por la Donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga A sus Moradores Oigan bien La expresión Que ellos usan Es que los Moradores De esa tierra Estaban muriendo En esa tierra Ellos llegan Y miran eso Ellos dicen Pero todo el mundo Se está muriendo Yo veo gente Muriéndose Yo veo gente Muriéndose Sin embargo En Deuteronomio 720 Ellos se habían Olvidado De la promesa Que Dios Le había hecho También enviará Jehová Tu Dios A vispas Sobre ellos No sobre ti Sobre ellos Dice Hasta que Perezcan Los que Quedaren Y los que Se hubieren Escondido De delante De ti No desmayes Delante De ellos Porque Jehová Tu Dios Está en medio De ti Dios Grande Y temible Cuantos Dicen Amén Ellos llegan A la tierra Prometida Y hacen Así Dicen Mierkini Que fue Tu viste Como aquel Se cayó Mira aquel Se murió Mira aquella Doña Se murió Y ellos Comienzan a decir Esta es una tierra Que se traga A los moradores Esta no es una Tierra buena Chica Era Dios Matando a los Moradores Para que ellos Llegaran a una Tierra Totalmente Libre De opresión Entonces mira Cuál es el asunto Lo que Dios Estaba haciendo Para bien El enemigo Se roba La narrativa Y lo hace Como una Maldición Y eso es lo que El diablo Hace Constantemente Tus bendiciones Él la convierte En maldiciones Por la perspectiva Que él te muestra Él te dice Espérate 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 Eso es lo que Te dice Dios Pero déjame Darle una vuelta Que fue Lo que la serpiente Le hizo A Eva La serpiente Le hizo Le dijo A Eva Lo que pasa La razón Por la cual Tú no puedes Comer De eso Es porque Dios no quiere Que tú seas Como él Que seas Como Dios Y eso es lo que Pasa Constantemente Que el enemigo Toma Tu bendición Y por la Narrativa Que él te pone En el cráneo Tú ves la bendición Como maldición Y en vez De producir Fe En el momento Adecuado Produce temor Lo mismo Pasa Con el final De los tiempos El tiempo Más Glorioso De la humanidad Es este Y cuando Tú enciendas La televisión Y veas Las avispas Devorando El mundo Recuerda Que Dios Está Contigo Si se lo vas A dar Dáselo fuerte Si se lo vas A dar Dáselo fuerte Yo voy a terminar Con esto Vamos a ubicarlo En Israel Antes de salir Antes de ser Llevado Por Dios De Egipto Que es una Imagen Del rapto De la iglesia Ubiquémonos En ese En esos Días Antes De que Dios Los sacara De Egipto El Señor Le dijo A ellos En Éxodo Capítulo 7 Mira como El Señor Le anuncia Que va a ser La partida De ellos Éxodo Capítulo 7 Y versículo 3 Mira lo que Dice El Señor Dice Y yo Endureceré El corazón De Faraón Y multiplicaré En la tierra De Egipto Mis señales Y mis maravillas Y Faraón No os oirá Mas yo pondré Mis manos Sobre Egipto Y sacaré A mis ejércitos Mi pueblo Los hijos De Israel De la tierra De Egipto Con que No nos digan Lo duro Con que Con grandes Juicios Entonces Él le dijo Mira tú Has estado Tranquilo Tú has estado Normal Aquí en Egipto Pero la salida Va a ser Con juicio Pero los juicios No son para ustedes Sino para ellos La salida Es para ti Los juicios Son para ellos Pero va a haber juicio Ahora imaginémonos Por un momento Que CNN MSNBC CBS Hubieran existido En Egipto Imagínense Imagínense Que las babosadas De Facebook Instagram Twitter Hubieran existido Imaginémonos Que los religiosos Que siempre están Hablando Dios te va a matar Te va a matar Te va a matar Hubieran estado En existencia Entonces Pronto Ellos Tú te hubieras Olvidado De lo que Dios Dijo Porque todos Los días Ellos hubieran Cambiado La narrativa Éxodo 714 Viene la plaga De sangre Acaba de suceder Algo horrible Las aguas Del Nilo Se han llenado De sangre Los peces Están muertos Se considera Y se calcula Que va a haber Una falta De pez Y de comida Nos vamos A morir Todos Vamos a tener Que levantar El sobaco Y lambernos Ahí Para ver Si comemos Algo El que quiera Comer carne Tendrá que Morderse La lengua Y todo el mundo Oíste Oíste Lo que pasó Oíste Lo que pasó Pero que todo eso Estaba programado Se fue El show De la sangre Y ahora Vino la plaga De ranas Hay rana En todos sitios Rana En la mañana Rana En la tarde Rana En la noche Rana 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 Y todo el mundo Hablando de rana Viste ahora La rana Viste la rana Después se fue Eso y vino La de piojo Todo el mundo Cuidado Cuidado Que te caiga piojo Cuidado Que te caiga piojo Hay que Arraparse la cabeza Como Mahama Que ni un pelo Para que los piojos No se equivoquen Ya, ya Ahí cae un piojo Y se suicida Sigue patinando Pero mira Después la de mosca Y ahora Vendrán infecciones Y las moscas Van a traer infecciones Y ya no hay ¿Cómo se llama? Shhh Ya no hay spray Contra mosca A las moscas Están metidas Cierren la boca Que en boca Serrano Hay mosca Y las moscas Trajeron una enfermedad Moscavita ¿Y qué es eso? No sabemos Pero Dice doctor Fauci Que se alivia Poniéndose lente Después la plaga Del ganado Se murió el ganado Ah pero no el de los israelitas Se murió el de los egipcios Pero imagínate Que ellos estaban viendo Televisión egipcia Imagínate Imagínate No porque uno Tiene que estar informado Uno tiene que estar informado Uno tiene que estar informado Y se murieron Cuatro vacas más Hubo una vaca Que no se ha determinado Si fue suicidio O fue muerte natural Pero siguen muriéndose También se murió Una suegra Y decían que era una vaca Y no se entiende Y ahora vamos a poner Una canción En honor a las vacas Va cayendo Un alagrimento Demasiado café Después la plaga De úlceras Y eso es lo que se hablaba En Egipto Y ahora El número De las úlceras El número De las úlceras Hay 25 mil Que han muerto De las úlceras Son 25 gente Ah digo 25 gente Habladorazo todo Y todos los gobiernos Usando las úlceras Y nadie salga Que las úlceras Se pegan Mentira Ah bueno No se pegan Pero se pudieron pegar Y luego granizo Y luego langostas Y luego tinieblas Y luego la muerte De los primogénitos Imagínate lo que hubiera sido Si gente Constantemente Se robara La narrativa La perspectiva Y te diera Una perspectiva De temor Cuando ya Dios Te había hablado Y te había dicho Que cuando tuvieras Esos juicios Era porque ya El Señor Venía a sacarte De ahí Jesús estaba A punto De hacer Un gran milagro Y está esperando Que un tipo Que era ciego Se acercara A donde Él Y de repente Se meten Los discípulos Y dicen ¿Quién fue Que pecó? ¿Este o su padre? Eso es cambio De narrativa Y Jesús Tuvo que darle Su narrativa O su perspectiva Eso no es Papá Es para que La gloria De Dios Se manifieste En Él Las cosas Que están Aconteciendo En la tierra No es porque Tú eres malo No es porque Tú eres bueno No es porque Dios te odia Ni tampoco Porque te ama Están aconteciendo Porque fueron Determinadas Para el final De los tiempos Y no vinieron A matarte El Señor Te va a proteger En medio de ella Y si no te protege Porque llegó Tu tiempo Sea lo que sea Estás en manos De Dios Y puedes descansar En ello Puedes descansar En ello Puedes confiar En Dios Erguíos Levanta Vuestra cabeza Que el Señor Viene No camines No pienses Y no sientas Como el mundo Siente El corazón De la gente Está desfalleciendo Cuando tu corazón Debe estar lleno De gozo Y de victoria Por eso Que yo me llené De una ira santa Cuando vi A tantos pastores Dando clases De mascarilla Y de lavarse Las manos Y tu decías Are you serious? En serio? Eso Déjaselo Al mundo Deja que el mundo Haga eso Nosotros estamos Para predicar Una palabra De fe Nosotros estamos Para decirle A la gente Levántate Que Cristo Viene Anímate Gózate Que Cristo Viene Es un tiempo De orar Es un tiempo De buscar a Dios Es un tiempo De intimidad Es un tiempo De esperar La lluvia tardía Es un tiempo De ver La mano De Dios La gloria De Dios Oh no, no, no Si tu lo crees Ponte de pie Y dale un grito De gloria Al rey Aleluya 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 Yo dije Aleluya Voy a terminar Con esto En segunda De reyes Permanece de pie Por favor Pero en segunda De reyes Capítulo 6 Libro de segunda De reyes Capítulo 6 Hay un pasaje Muy conocido En el versículo 15 Eliseo estaba Con su siervo Y dice Y se levantó El siervo De Eliseo De mañana Y salió El que servía Al varón de Dios Y aquí Cuando mira A la montaña Un ejército Tenía La ciudad La ciudad Rodeada La ciudad Donde estaba El profeta La ciudad Donde estaba Él Un ejército La había sitiado Venían a destruirlos Pero mira lo que dice Con gente De a caballo Y carros Entonces su criado Le dijo Ah Señor Mío Que haremos ¿Por qué? Porque como era El siervo De Elías Cuando tú Pones tus ojos En algo Que no es Dios Tu fe Desaparece Este siervo Caminaba Con el hombre De Dios Este siervo Veía los milagros Que Dios Hacía Este siervo Tenía fe Esperanza Este siervo Sabía el poder De Dios Pero en el momento En que él ve El ejército Del enemigo En el momento En que él ve Y fija sus ojos En eso Su fe se va Y la fe Se transforma En temor Y él comienza A gritar Y sobre todo Comienza A perturbarse En cuanto Que puedo hacer Como muchos Cristianos Están hoy Muchos cristianos Que dicen No sabemos En qué va a parar Esto No lo sabrás Tú Yo sí sé No sabemos Qué va a pasar Después de noviembre No lo sabrás Tú Yo sí sé No sabemos Lo que va a pasar El año que viene No lo sabrás Tú Yo sí sé Porque esta palabra Me lo afirma Yo dije Esta palabra Me lo afirma Esta palabra Me dice Que en medio De toda situación En medio De dolores De partos Jesús De Nazaret Viene a buscarme Él dice Él dice ¿Qué haremos? Hay muchos pastores Que todavía No han abierto Sus iglesias Que están Ofuscados No hablo De los lugares Donde No se puede Hay lugares Que está prohibido Y esa es una decisión Muy personal De un pastor De si empieza Su ministerio Carcelario O no Yo soy uno Que no le tengo miedo A eso Nosotros estuvimos abiertos Casi todo el tiempo Fuimos abiertos Todo el tiempo Si la gente Puede ir a Walmart A comprar plátano Puede venir A la casa de Dios A adorarle Hay un montón De cristianos Que no están Yendo a la iglesia Pero ordenan Uber Y tú no sabes Si el tipo de Uber Le hizo así Al Paco Tú no sabes Si el tipo de Uber Con la mano sucia Se comió uno De esos De esos Sushi Que te estaba llevando Tú no lo sabes Tú sabes Si el tipo Que lo preparó Lo preparó Con careta O sin careta Entonces la gente Toma riesgo Por cosas Tontas ¿Cómo no tomar riesgo Por venir a adorar a Dios? Pero hay Hay muchos pastores Que dicen No, no Yo no voy a abrir La iglesia Porque todavía No sabemos Lo que va a pasar Está más perdido Que yo no sé qué Claro que sabemos Lo que va a pasar Claro que sabemos Lo que va a pasar Ya fue profetizado Ya fue dicho Y la palabra de Dios Nunca vuelve A él vacía Y aquí es donde viene Versículo 16 Y esto es lo que Un profeta de Dios Te dice No tengas miedo No tengas miedo No escuches Ni tomes Ni adoptes Ni abras tu corazón A la narrativa Que el enemigo Quiere que tú tengas Yo te voy a dar Una mejor Yo te voy a dar Una narrativa Que se alinea Al cielo Y aquí es donde viene Más son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Más son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Más puede Tu Dios Más puede Tu Dios Más puede Tu Dios Tú eres parte De un reino Incomodible Tú eres hijo De un reino Que nadie puede Detronar Tú eres parte Del pueblo De Dios Aleluya 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 El mundo tiembla Y la iglesia Permanece firme Los muros Se derrumban Pero el pueblo Sigue marchando Las epidemias Llegan Pero el pueblo De Dios Está firme Porque caerán A tu lado Mil Y diez mil A tu dientro Pero a ti No Llegará Y aquí es donde viene Lo más importante Y esta va a ser Nuestra oración En este día Él le dio La perspectiva Del cielo Pero mira Pero mira lo que hace En el versículo Diecisiete Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Oh Jehová Que abra sus ojos Para que él vea Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí que el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor Deliseo Oh Aleluya 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 ¿Sabe lo que necesitamos Hoy en día? Que nuestros ojos Estén abiertos Para poder ver La perspectiva De Dios Eliseo No necesitó Pedir oración Por él Porque ya sus ojos Estaban abiertos Él sabía Que aunque en lo natural Había un ejército Allí En lo espiritual Había un mayor Ejército Alrededor de ellos Y mientras el criado El siervo Estaba lleno De temor Lleno de incertidumbre Lleno de confusión Eliseo Estaba firme Orando Y esperando En Dios Porque él sabía Que más son Los que están Con nosotros Que los que están En nuestra contra Alguien De un grito De gloria Si no crees El poder De Dios Para protegerte Es mucho más glorioso Que cualquier Vacuna Babosa Que se invente Un demonio De esos Que quiere ser 60 trillones De dólares El poder De Dios Para sanarte Es más poderoso Que cualquier Tratamiento El poder De Dios Para protegerte Es más glorioso Que cualquier Ataque Que el enemigo Traiga En tu contra Si tú adquieres La perspectiva De Dios Entonces Lo que dice La gente Lo que dicen Las noticias Lo que hablan Allá afuera No te va A afectar No te va A afectar Es mi Recomendación Que pares De escuchar La perspectiva Del diablo Saben cuál es La victoria Del hombre Y la mujer De Dios No es la Información Es la fe Y en nombre De estar Informado Muchos de ustedes Le están abriendo Sus oídos Y su corazón A una Agenda Que roba Y captura La perspectiva Que se roba La narrativa De Dios Y es por eso Que tantos Pastores Que seis meses Atrás Decían El que habita El abrigo Del altísimo Aleluya Morará Bajo la sombra De la Llegó el COVID Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Permitieron que el enemigo Se robara La narrativa Del cielo Todo lo que Está aconteciendo Estaba fríamente Calculado Todo lo que Tú estás Viendo Es una Señal De victoria No de derrota Es una Señal Que te asegura Una cosa Y es que Cristo Jesús Está a las Puertas Esa es la Señal Por lo tanto Si tú eres Un hijo Una hija De Dios Tú no Tienes Derecho A volverte Loco A angustiarte A permitir Que tu corazón Desfallezca A perder tu fe A alejarte De Cristo A perder tu devoción Tú no tienes Derecho a eso Porque ya Dios Te lo avisó Termino con esto Jesús usó Esta expresión Con sus discípulos Me dijo Acaso No Les había Yo Dicho Esto Cuando estaba Con ustedes Y es muy Lamentable Que nosotros Como hijos De Dios Olvidemos Lo que ya El Señor Nos dijo Y nos tomen De sorpresas Cosas Que no nos Deberían Tomar De sorpresa Qué triste Sería Si en esta Recta final Le fallamos A Dios Por permitir Que el enemigo Secuestrando La narrativa Nos dé Una perspectiva Que convierte Nuestra fe En temor Y terminamos Alejándonos O desconfiando De Dios En un tiempo Cuando más Gozo Devoción E intimidad Deberíamos Tener Sería horrible Sería horrible Este no es Un tiempo Para amedrentarse Este no es Un tiempo Para vivir En angustia Este no es Un tiempo Para que nuestro Corazón Desfallezca Es un tiempo Para erguirnos Y poner Nuestros ojos En el cielo Nuestras manos En el arado Y nuestro corazón En el reino Alguien va a tener Que decir Amén Levanta tus manos Al cielo Yo quiero a todo el mundo Orando en el Espíritu Vamos orando en el Espíritu Si no puedes orar En el Espíritu Ore en el entendimiento Pero yo quiero ir A todo el mundo orando Vamos todo el mundo orando Vamos todo el mundo orando Nosotros vamos a romper Todo espíritu de temor Nosotros vamos a romper Toda perspectiva del diablo Nosotros vamos a atar Todo espíritu que viene A robarse la narrativa de fe Nosotros vamos a echar fuera Todo aquello que quiere Destruir nuestra devoción Cortar nuestra asignación Detener nuestra fe Cerrar nuestros labios Vamos todo el mundo orando Todo el mundo orando Todo el mundo orando Todo el mundo orando Vamos vamos iglesias Vamos vamos iglesias Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Vamos vamos todos todo el mundo Aleluya En el desierto yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, oye bien lo que te voy a decir, la Biblia dice claramente hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, Mas al final son caminos de muerte, lo interesante es que este camino, el camino del Señor al principio parece camino de muerte, O porque te demanda morir a todo aquello que te hacía vivir antes, pero al final es camino de vida eterna, ¿alguien entendió eso? ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo entendía este principio y por eso él dijo, yo de ninguna cosa hago caso, Sino del hecho de terminar mi carrera con gozo, ¿saben lo que el enemigo quisiera? Que después que tú comenzaste bien termines mal, él quisiera que en este tiempo, en este tiempo tu fe muriera, Que en este tiempo tu devoción desaparezca, que en este tiempo tú te alejes del Señor, que en este tiempo tú te enfríes, Que en este tiempo tú te rebeles a Dios, que en este tiempo le des la espalda a la asignación de Dios, Pero tú vas a hacer lo contrario, este va a ser el tiempo donde más vas a buscar de él, Donde más vas a esperar en él, donde más vas a servirle a él, Donde más vas a ser para él, por él y en él, alguien va a tener que dar gloria a Dios, Levanta tus manos y dile, Padre, este es el tiempo donde haré, creeré y viviré mucho más para ti, Te serviré, te seguiré, te buscaré, te amaré, en el nombre de Jesús, Porque yo terminaré, bien para contigo, erguiré mi rostro, miraré hacia arriba, Porque yo sé, que tú vienes por mí, amén, 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 amén pero si tú estás aquí presente o si nos estás viendo por las diferentes plataformas virtuales y tú sabes que aún tu nombre no está escrito en el libro de la vida o habiéndote alejado del Señor has puesto en duda de si aún estás en comunión con Él entonces esta es tu oportunidad de reconciliarte con Él de volver a su reino y de permanecer en sus brazos todo lo que tienes que hacer es orar esta oración conmigo pero no es tan importante lo que dices con tu boca sino lo que crees con tu corazón por lo tanto repite conmigo Padre en el nombre de Jesús en este momento yo te entrego mi vida confesando con mi boca que tú eres el Señor creyendo de todo corazón que tu cruz me libró del pecado y tu resurrección me libró de la muerte por eso desde este día en adelante no vuelvo atrás seguiré adelante por ti para ti y en ti amén, amén, amén y aquí invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe la cual es nuestra victoria que nos sigas en todas las palabras